... Hoy venimos a uno de los barrios más típicos de Madrid... ...Vallecas, y una de las cosas más típicas del barrio Vallecas... ...el Campo del Rayo. Bueno, Manolo del Río, estamos aquí en tu segunda o primera casa... ...el Campo del Rayo. Pues sí, ya llevo unos cuantos años aquí en el Campo del Rayo... ...aunque llevo muchos más metidos en este oficio que es el boxeo. Esta locura maravillosa que es el boxeo, ¿verdad? Pues sí, porque si no tuviera afición no vendría, porque estoy desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ...una horita para comer, que ya está bien. ¡Olé! ¡Olé! Muchas veces vienes hasta malo, pero vienes. ¿Comprendes? Esa es la fuerza voluntad que hay que tener siempre. ¿Y cuántos años llevamos ya en esto? Pues va a ser 60 años. 60 años, ¿verdad? Que no son pocos. Madre mía. Cuéntame una cosa, que yo no la vi, yo no la vi. Siempre hay fotos y tal. La ferroviaria. Buah, éramos los campeones siempre de todos los torneos de Madrid. ¿Quién ha pasado por ahí? Acabamos por ahí. Yo... Habrán salido de mis manos por lo menos 20 y tantos campeones de España, he estado en la selección chicos y llevo muchos años en esto. ¿Dónde estaba la ferroviaria? En Antón Martín, en la calle Amor de Dios, número 4, en el último piso. ¿Era un piso? Era un piso, pero ahora era grandísimo. Y era... Ahí nos enterábamos en una habitación mayormente, teníamos un rincón para el ring y nada, tres o cuatro sacos. ¿Qué campeón del mundo han pasado por tus manos? Bueno, campeón del mundo ha sido Carrasco. El campeón de Europa ha sido 7 o 8 veces, que ya se me va olvidando las fechas y todo. He tenido out time, he tenido bastante, ya te digo, 20 y tantos campeones, por lo menos de España. He tenido muchos chicos en la selección y yo he estado en la selección hasta que tuve un accidente. ¿Que tú también poseaste? Sí, sí, sí. ¿Que hay fotos que yo las he visto? Sí, sí. Hice 30 combates. Y no pedí nada más que uno porque era de mi gimnasio y no le quería ni tocar. Yo tenía una izquierda que decían los chicos, no he visto una izquierda como la tuya. Es mi... Es tu seña y identidad. Exacto. Yo lo digo siempre. ¿Comprende? La izquierda, la izquierda... Y me gusta que los chicos aprendan a posear. Que ahora la mayoría vienen solo a querer pegarse. Venga, yo quiero hacer guantes. Digo usted, primero hay que aprender. A cojejearse. Primero a pegar y a que no te peguen. Exactamente. Para eso la izquierda... Ese es mi lema. No, 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 aparte... Bueno, ya me veis los chicos que saco que aún... Esto hay que mamarlo. Claro, hay que sentirlo. Si no, hay que sentirlo porque si no... Gente tóxica. El matador, los fabulosos Kallax. Hacer feliz a mi bebé. Inventado por mí, pero es... Si no quieres que te mienta, no me preguntes el peso. Cristóbal Colón, por eso estamos acá. El yard de izquierda. Perder un combate. Playa, corre viejo. Psicólogo. Agaby Sarmiento. Agaby Sarmiento también porque me dio una oportunidad. Le insistí, le insistí, pero ahí está. Al final me terminé dando la oportunidad. El boxeo. El boxeo es un hobby con él. Ser campeón del mundo. Yo a Pedro Carrasco le conocí en Italia. Mi hermano hacía combate de fondo. ¿Alfonso? Alfonso. Que fue... ¿Sabes qué fue que me enseñó a mí a vendar? Pues... Fuimos a Italia. Primero con un campeón olímpico. Musso. Ajá. Y le ganamos por puntos que entonces era dificilísimo. Y esa pelea nos dio otros combates para ir. Luego con Campari, que fue campeón de Europa. Y no me acuerdo con quién otro mar. Y ahí conocí... Y ahí conocí cuando fuimos con Campari, en Torino, conocimos a Carrasco. Que había venido de Brasil a Italia. Que lo habían traído con un equipo. Sí. Y se quedó luego unos días en Italia. Porque no podía entrar en España. Porque entonces había que entrar. Si no tenías la licencia de la miliecha, no te dejaban entrar. Lo trajimos de momento a Barcelona. Y luego de Barcelona ya pasó a Madrid. Y yo lo conocí en Italia. Que entonces peleaba a él a cuatro asaltos. Mi hermano iba al combate de fondo. O sea, primero, trabajo de burocracia. Ya llega a España. O venís a Madrid y me lo lleváis a la ferroviaria. Estuvo en la ferroviaria. Pero es que luego ya lo cogió Casadeis como manager. Ah. Y yo lo entrené. Porque yo me fui con él también a entrenar tres meses a Navarra. Porque también en ese luego más tarde ya cogió Casadeis a Urtain. En el campo de entrenamiento estaban Urtain y Pedro Carrasco. Eso los he llevado yo. Y eso sí va en el campo de entrenamiento. Por ahí, siempre. Que hay que pelear en Italia. Que hay que pelear. Sí. Al lado de ese. Al lado de ese, casi. Que iba a bajar un tío muchas veces. Y ya estuvimos, ya todos. Y ahí se empezó a desarrollar la carrera de los dos. Exacto. Para que realmente, lógicamente, uno era peso pesado. Y yo iba con ellos. Y tú ahí, ¿cómo? Ahí con ellos. Concentrados. Hasta que llega Pedro Carrasco. Bueno, ese campeón de Europa. Exacto. Fue siete o ocho veces campeón de Europa. Que no fue campeón de España. Que no lo disputó nunca. Nunca disputó campeonato de España. No, señor. Entonces, fíjate que era difícil. Y entonces era muy difícil el boceo. Pedro Carrasco y Miguel Velázquez. Entonces no había la facilidad que hay hoy día. Pero ese combate, yo sé que está grabado. No, pero desapareció de la filmoteca. Claro, qué cosa más rara. Eso tiene que valer millones de euros. Ya, pero hay algunas secuencias. Una mano negra. Hay algunas secuencias por ahí. Pero muy poquitos. Pero muy poquitos. Cualquiera con un móvil está grabando. Pero eso lo grabó televisión. Sí, pero lo ha desaparecido. Por lo que fuese, no le gustaría a los que entrase en lo que sea y ya está. Pues eso es lo que se dice, ¿no? No lo sé. Fue un gran combate. Que entonces hacían quince saltos. Dicen que es el combate más grande que se ha dado en territorio. Es que se hizo eso. Pedro Carrasco y Miguel Velázquez por el campeonato de Europa. Claro. Pero yo, sabes que cuando tú estuviste viviendo justo abajo de mi casa. Ya. En la coronilla del Tercicerole. Es que yo luego desaparecí unos años. Sí. Y luego volví. Sí. Que me llamaron, que no quería. Y al final me llamaron para aquí, para el rayo. Y aquí estoy. No, yo no. De la federación, no. Yo aquí en el gimnasio. En esta federación nadie se pesa si no le pesas tú. Ah, pues, no. Tú aquí eres, vamos, es alto, Santoro. Yo, mientras el cuerpo aguante, como yo digo, si quieres, para adelante. Manolo, tenemos una sección nueva en Luchadores TV de este año, que es la sección técnica de luchadores. Que es un golpe que yo creo que está muy relacionado en tu vida, pues un poco que nos enseña a acomodando. Y yo me tengo que quedar con un golpe, por favor, que ya que hemos hablado de Pedro Carrasco. El bolo punch de Pedro Carrasco. Que eso la gente no sabe lo que es. Bueno, no lo sabe, pero era efectivo porque hizo 111 combates y ganó 66 antes del límite. Y no pegaba. Y no era un pegador porque los trajes de él me servían a mí. Y era desgadito como yo. Era fino, fino. Era fino. Vale, el bolo punch. Ya van entrando, como ya no es, ya van entrando ahí, en rojo, ahí, para que se vean. Ahí. Bien. Entonces, bolo punch. Es un uppercut, ¿no? Sí. Es como si le tiraras un poquito hacia atrás, pero cuando él tenía, lo tenía ya, porque era un gozador que era muy impulsivo, que era muy rápido. Tenía mucho reflejo y tenía una buena preparación. Y cuando veía que se le juntaba, entonces metía por el centro o por afuera. Pero a mí lo que me gustaba era, bueno, lo hicimos, vamos a ver, pero eso es, ¿no? Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. 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 Estás, sobre todo con la derecha. Con la derecha. Y con la izquierda también. ¡Pum! Para entretenernos les hacía aquí. Ahí. Eso. Cuando lo tenía aquí, entonces es cuando, sácalo. Por ejemplo. Sácalo. Sácalo. ¡Pum! Y luego seguías para uno, ¡pum! El otro. ¡Pum! Con la izquierda que con la derecha. ¿Sabes dónde sale muy bien en la película de Marinero de los puños de Oro? Ah, sí. Hace algo. Ahí lo hace que te cagan. ¿Verdad, no? Porque bueno, que también es una peli, pero que ahí es donde se ve. No, no, no. Lo ves más despacio. No, pero como se ve, se ve cómo llega, cómo te hace. Exacto. Exacto. Y es que te lo pegaba desde las rodillas. Sí, sí, sí. Bajaba la mano y ¡pum! La fuerza que lleva. Exacto. Pero cuando tenía ya aquí al adversario. Manolo. Que nos ayuden un poquito. Solo un empujercito. Me tienes que durar muchos más años para que en el siguiente temporada… Que nos queda todavía un time. No creo ya. Que escucha, que no puedo. Que nos queda un programa de Urtine. Ojalá. Vale. En la próxima Urtine. Ojalá. Manolo, muchas gracias por habernos acompañado. Me alegro que esto tengamos suerte y lo veamos para arriba. Bueno, seguimos apoyados aquí en la barra del Campo del Rayo. Ahora cansados después de todos los datos que nos ha dado Manolo del Río. Hablándonos de Pedro Carrasco y nos hemos emplazado porque si no, luchadores, esta vez, no duraría una hora en otro próximo programa hablar de Urtine. Y para recomendación de la semana, algo un poco también acorde al asunto. Una película de Mario Camus del año 64. Recomendada, primero, por nuestro amigo y colaborador, la voz del boxeo catalán, Josep Pich Arradilla. Un gran amigo nuestro que en la distancia estamos muy, muy unidos. Pues es una película que nos ha recomendado a través de las redes sociales él y se llama John Sánchez. Dirigida por Mario Camus en el año 64. Y en uno de los, digamos que, papeles principales, un escampeón de Europa, Luis Romero. Os aconsejo que la veáis. Tiene unos añitos. Pero la verdad que habla de los intrínquiles del boxeo, eso que nos gusta a nosotros. Así que, señores, aquí, en una semana, siete días, no llore nuestra ausencia. Volvemos. ¿Dónde? Luchadores TV. Luchadores TV.